Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un video particular, diferente, especial porque pues estoy con Mati y estoy con Aldi y vamos a enseñarles unos pasos súper básicos que no les pueden faltar en ninguna coreo, ya sea para el colegio, para el estudio de danza, para bailar con sus amigos o incluso para salir a bailar. Así que vamos con los pasos, son súper, súper fáciles. El primer paso es muy simple, empezamos con las manos atrás y pisamos, 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 pisamos. Después, por ejemplo, podemos enganchar con tiro y va, va. Puedes hacerlo las veces que quieras, puedes, no sé, tac, 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 repetirlo incansablemente. Después también, por ejemplo, podemos enganchar con, ¿qué pasó, Aldi? Después de eso podemos hacer, por ejemplo, mano izquierda adelante como si fuera una L y va, látigo, látigo. Este paso tiene muchas variantes, lo puedes hacer como vos quieras, pero por ejemplo nosotros vamos a hacer látigo, látigo con una y después con los dos, látigo, látigo. Todos juntos sería más o menos algo así. Y atrás, atrás, atrás y tiro, agarro, tiro, agarro y látigo, látigo los dos. Y ahora los dos últimos pasos para cerrar esta coreo improvisada que puedes hacer en un boliche y te van a aplaudir todos, es va y vuelve. Y el último paso que es súper simple es rodilla al pecho, rodilla al pecho. Lo pasé con estas manos, manos cerradas. ¿Qué les parece si probamos con música? Siento que esto es un video tutorial, me encanta. Vamos con música. No, bueno, casi con cualquier canción queda. Bueno, espero que les haya gustado esta mini coreo que la pueden hacer en el boliche, la pueden hacer en una fiesta, en un cumpleaños, con los amigos, con quien ustedes quieran. Espero, si la hacen, nos manden videos con casi cualquier canción, de hecho lo comprobamos. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chau, chau.